a Cristiano Ronaldo Saludos a mucha gente que nos acompaña a través de esta exclusiva de TN desde Panamá, Persicólogo Adelante Raúl Sí, porque viene el Real Madrid de Higuaín tocó para Di María de la combinación, oportunidad, remate, gol ¡Gol! ¡Del Real Madrid, Ricardo Carvalho! Se fue al ataque, apareció por sorpresa quedó frente al guardameta de Gea esto está 1 a 0 para el Real Madrid Véctor Hugo Eugui La gran importancia de un equipo que sabe que jugadores de la zona defensiva como es el caso de Ricardo Carvalho cuando tiene que desprender, él sabe que atrás tiene alguien que está haciendo su relevo gran gol en una pared simple la recibe perfectamente y define muy bien Bueno, pues ahí está la jugada, ¿qué te pareció Francisco Javier González? Con la duda, ¿verdad? Después de este rebote si estaba adelantado al momento del toque o no Me da impresión de que sí, ¿eh? Parece que sí Mira Yo me parece que estorba la defensa Oportunidad para el Real Madrid Ozil perfilado a la zurda Xavi Alonso A la pierna derecha Allá va el disparo ¡Gol! 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 ¡Gol del Real Madrid! ¡Mesúd Ozil! En un zurdazo ¡Gol del Real Madrid! El defensor Domínguez hizo la pinta de despejar pero dejó pasar el balón Y lo único que logró fue apantallar a De Gea Que ya ni se lanzó por el balón 2 a 0 El Real Madrid Héctor Hugo Eugui Sí, es una jugada que Acá vemos la repetición Rosa me parece que en uno de la barrera De los dos que están en la barrera No, a ninguno No toca a ninguno Esa es la gran capacidad que tienen que tener los arqueros La experiencia que tienen que tener Está prácticamente adentro del arco En la línea de su propia portería Hay que achicar un poquito Porque este tipo de jugadas son sumamente complicadas Pasó directo Y fue gol directo sin ninguna objeción Así es Reyes fue el que hizo la pinta Pero no fue con convicción